Este jueves el ministro de Trabajo realizó un sobrevuelo en el área metropolitana de Cochabamba con el fin de verificar el cumplimiento de la cuarentena y de que no se registren aglomeraciones. Tras el vuelo, la autoridad señaló que se realizan todos los esfuerzos económicos, logísticos y de coordinación para luchar contra el coronavirus. Esto nos permite hacer los ajustes, nos permite modular toda la planificación que se viene desarrollando en el departamento, concretamente ahora en el área metropolitana, para que el cumplimiento de la cuarentena sea efectivo. Asimismo señaló que los gobiernos departamental y municipales deben de utilizar recursos económicos y logísticos para enfrentar el coronavirus. Tienen presupuesto para emergencias y hay presupuestos que no están usando, como el caso del desayuno escolar y varias otras cosas más que no se están dando y que podrían fácilmente, en función de la normativa que ya se ha sacado, destinar a fortalecer la lucha contra el coronavirus, especialmente en los municipios, que es donde necesitamos. El ministro remarcó que varios municipios realizan labores de contención del coronavirus y ejecutan medidas de prevención en los centros de salud, pero que aún no es suficiente para poder detener la pandemia.